Y digo que detrás de todo esto hay una decisión política. Hay alguien que no interesa que las personas desarrollen su creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad lleva la reflexión y lleva la crítica. Y eso para algunas personas es peligroso. Con todo lo expuesto, se hará una pequeña conclusión. Que para fomentar la creatividad hace falta más horas de educación artística. Ahora, que si en vez de dedicarle cuatro horas a las matemáticas, que dedicáramos cuatro horas a la danza, al baile, a la pintura, quizá los más pequeños desarrollarían unas capacidades que serían importantes para sus vidas. Y no quiero decir con esto que las matemáticas no sean importantes porque sí lo son, pero no más que el arte. Porque sí que es verdad que la educación artística puede ser una disciplina, como dicen muchos, pero el arte es algo vital. Es algo que es necesario para nuestras vidas. Es tan importante como el comer o el dormir ocho durante años.